Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Gutiérrez Durán, editor general de viajes y gastronomía de Grupo Expansión. Gourmeta Wars es un evento el cual hacemos desde hace cuatro años, el cual reconocemos a la gastronomía mexicana. Lo que buscamos es que esta gran riqueza que tenemos gastronómica en el país se vea reflejada a través de la restauración, de estos grandes restaurantes que hay a través de todo el país, los cuales visitamos cada año. Estamos en más de 17 ciudades, cerca de 55 o 50 restaurantes en México, para evaluar y reconocer a estos grandes cocineros mexicanos. Este evento de premiación que este año tenemos como sede en Senada, lo hacemos más o menos cada octubre, noviembre del año y en un evento de gala reconocemos a los cocineros en 14 categorías. Estas categorías van desde mejor arte al plato, mejor menu de administración, mejor restaurante de hotel, hasta la categoría de restaurantes que es el mejor restaurante del país. Creo que con esto Grupo Expansión suma mucho a lo que está haciendo Secretaría de Turismo en promover la gastronomía y la riqueza gastronómica de este país.